Todas las madres líderes y titulares del programa Familias en Acción de diferentes sectores de la ciudad hicieron presencia en esta actividad que buscó generar conciencia sobre la importancia de tomar medidas para prevenir la propagación del mosquito causante del dengue. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que no haya dengue en Ocaña. ¿Cómo podemos prevenir el dengue? Si no hay criaderos, no hay mosquito, y si no hay mosquito, no hay el dengue. Es una de las cosas importantes que ya todas estas personas, más de mil personas, ya se llevaron el mensaje de que hay que mirar en sus casas donde hay aguas estancadas y que estemos botando todo lo que son las llantas, las botellas, los floreros, que son los criaderos. Hay que estar ya botando estas aguas para que no hayan estos criaderos. Además se buscó crear conciencia en casos donde se presente la sintomatología del dengue para que los ciudadanos asistan al médico. Pero si de pronto hay alguna persona que tenga la sintomatología, lo que es fiebre, malestar, dolor en los huesos, dolor abdominal, petequias, que son los puntos rojos en la piel o sangrado por cualquier parte del cuerpo, deben asistir al médico, porque no podemos, porque es una enfermedad mortal. Y si nosotros vamos a tiempo al hospital, no se pongan a tomar medicamentos en la casa, deben asistir a las instituciones, ya sean a cada una de las empresas donde tienen sus servicios, o si no directamente al hospital. En el evento fue fundamental la participación de las mujeres que hacen parte de Familias en Acción, pues se considera que éstas pueden contribuir replicando el mensaje. Gracias. 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 Gracias.